Hola a todos, estoy aquí con el programa Save for Cam y lo que quiero mostrarles hoy es cómo transmitir la imagen de dos cámaras web y verlas a través de internet utilizando nuestro servicio de hosting gratuito. En un video anterior vimos cómo era la parte de registro y configuración de nuestro sitio web gratuito. Lo que vamos a hacer a continuación es activar la transmisión de imágenes por internet para la cámara 1, copiamos estos datos, los vamos a copiar en la cámara número 2, aquí ya lo he hecho. Y estos son los mismos datos porque vamos a transmitir al mismo sitio web, pero vamos a hacer una diferenciación. ¿Qué pasaría si yo transmito con los mismos datos como están aquí? Pues las imágenes se estarían sobre escribiendo porque ambas estarían transmitiendo al mismo sitio. Entonces lo que hacemos es que aquí donde dice página html vamos a indicarle a la cámara 1 que guarde las imágenes en cam1.index. Index es el nombre de la página principal. Realmente el navegador ya sabe que la página principal de cualquier página web se llama index.html. Por eso nosotros cuando ingresamos a una página web no tenemos que escribir index.html porque el navegador ya sabe que ese es el nombre de la página principal. Entonces en el programa le estamos indicando que cree una carpeta llamada cam1 y que cree una página llamada index. Es decir que cuando ingresemos a nuestra página web simplemente tenemos que agregarle slash cam1. De esa manera el programa o el navegador mostrará las imágenes que están cargadas en ese directorio. Para la cámara 2 entonces escribimos cam2 slash index. Bueno vamos a conectarnos. Y aquí vamos a conectarnos. Para ver las imágenes por internet ingresamos a nuestro navegador y digitamos la dirección de nuestra página web. En este caso lo que hacemos es agregarle slash cam1 y aquí vamos a observar las imágenes de la cámara número 1. Bien, vamos a abrir una pestaña aquí y vamos a ingresar a nuestro sitio web. Y aquí vamos a ir a ver. Y vamos a ver. Y vamos a agirar cam2 nada más entramos. Y ahí están las imágenes de la segunda cámara. Cam1 Y cam2. Vamos a mirar ahora a continuación como sería observar estas cámaras desde una tablet por ejemplo. Bien, vamos a ver. Para ver las imágenes por internet, lo único que tenemos que hacer es abrir el navegador y digitar la dirección de nuestro sitio web. También podemos abrir una pestaña donde digitaríamos la dirección de nuestra segunda cámara. Esto funciona en cualquier dispositivo, celular, tablet, computador, no importa el sistema operativo que tengas. Simplemente necesitas un navegador y la dirección de tu sitio web gratuito. Bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.